Si Pues mirad, hasta esto seguimos recolectando materiales, ¿no? Para irnos rápido Este tío lleva a pedo o algo, ¿eh? Vale Muerto Vale, vale, ahora cuando eso vuelve ¡Hombre, a la mierda! Vale, 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 venga No, pero tú me has dicho eso, ¿no? Y yo has dicho, no, están pedo en nuestra casa Déjame meter un par de cositas ¿Lleguen ahí campeando? Sí, están del otro lado atrás, para que no lo vea uno ¿Qué es la que es la que? ¡Pua! ¡Qué mucho que me ha metido! Están aburriditos Están muy pesaditos Lleva dos ¿Parte? No voy a ¿Les puse ahí? Ahora van a empezar a correr Otra Yo voy sin nada, ¿eh? Yo voy sin nada, ¿eh? Uno está durmiendo, tiene sueño, creo, ¿eh? Lootalo Lootalo Me ha dado, me ha dado, ¿eh? Muerto Este también tiene sueño Vale Métalos para adentro ¿Vas a lootar otro? Sí Aquí meto tela ¿Quieres la tela, Bobby? 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 Sí Tengo bollo tocado y me duele frío ¿Ya sí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios mío, que me va a dar algo! Nunca he hecho tanto deporte Aquí está, tío Por eso no lo han hecho ellos Hola Ya, pero si esto es un huerto, ¿no? Abre Abre Esto es... Dino, pero es un huerto ¿Esto qué vas a hacer? ¿Esto es base o es huerto, pollo? Te tiro a otro pañal Se lo he robado Ah, vale, 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 vale En tus pies también tiene, ¿vale? Ahí os dejo un oso Se ha mapiónaco Uf Eso es de ser mitinita Me la sé, tío Mierda que lo os doy aquí, tío Que lorme está jodido, eh Me matas el oso, le estaba en tus put ¿Queréis pico buenos, chicos? Vale, vale, sí, sí Claro Y vamos a matar a todos ahí Estoy aquí Creo que no ¿Lo habéis picado, chavales? Yo lo he picado el anterior, bro No puedo, no puedo ir, bro Bro, bro, me están dando los sudores de la muerte Él ha cogido la clavo Me han matado, me han matado Me han matado, han venido dos tíos por mí A uno, pollo A uno, pollo ¿Ha cogido algo de lobo, pollo? Pues no tengo lobo, ¿eh? ¡Dios! Tío, parece que se lo huelen, hermano, tío Ala, me ha durado el semi No hay ruido, amigo mío, ¿eh? Cuida que tiene un agujero ahí de boya urda eso Y te mira Eh, hostia, por ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma Marcarada Apunta tú Uy, mira, con todas las cosas esas Allí hay Voy a reciclar esto que le he robado, ¿vale? Vale, yo... ¿Has cerrado la puerta? Tengo caja verde en el market Había entrado una en market ¿Sí? Sí, míralo Está buildeando, bro Está buildeando Ya no puede cerrarse No hay ruido, ¿eh? Oh, oh Hostia ¿Cómo? Oh, que me ha pegado un hachazo Bro, tiene escopeta, ¿eh? No te acerques mucho Tiene escopeta No te acerques que te mata Nos ponemos hecho cebolleta Ahí el ejemplo es el pollo Me mata Conacas, bro Conacas Conacas Los de la gasolinera Uno por uno Como mosca Acá tengo esta barca Uy, pero no tengo el lobo, bro Si no me llevo esta barca también ¿Qué? Madre mía Que se matan Que se matan Yo voy a ver si rasco algo Yo me dejo las bolas Le tiro bolajos Otro han matado, bro Queda uno o dos nada más, ¿eh? Dios, todos los cuerpos que hay Quiero lutear uno Por favor No Me ha visto Soy invisible ¿Qué? 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 Silencio, silencio, silencio 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 Por favor ¡Noooo! ¡Dios! ¡Qué pila de armas, bro! Ya tenemos que estar la Petro, pollo Toma Toma, amigo mío ¿No hay quien te pille? ¿No hay quien te pille, cabrón? Yo, hermano, aquí yo funciono Yo salgo con la misma Yo me muero Lo mato, lo mato Espera, espera Para Lo vas a tener que tutar Madre mía Se mueve mucho la barca Atacimos a Mocha Hit 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 y Mocha Madre mía Un buen tengo ahí en la barca Es imposible, bro Era hasta 16 balas Se mueve mucho la barca Dale Qué asco, tío No me gusta nada eso, tío Ahora de ru Va, pollo Joder, que no las tiras Sí, bueno Yo pienso que debería de ser Oye, bro Mira lo que ha salido Enfrente, pollo Mira ¿Nos vamos? Vamos, vamos De una, de una Sí, sí, sí No tenemos muchas balas, eh Da igual, da igual, bro Yo tengo 75 balas de pipa Me va a salir una Tommy, bro Bueno, bro Me calientan Hay gente ya dentro No, no Súbete No está, ya está Ahí, acércame Sí que hay gente, eh Creo que sí hay gente Súbete ya, tío 50 de vida ¿Está bien? Estoy en la cuenta de vida, bro Eh, sí que hay gente Pollo, eh Eh, 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 eh El bote está mirando Para abajo Hay gente en bodega Espérate Voy a 30 de vida Tengo una jeringa Sigue avanzando al fondo, eh El de arriba El de arriba ha muerto Pilla eso Pilla eso Pilla arriba Muestro también, Pollo Izquierda, uno Lo estoy escuchando Marca, 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 marca Pollo Por tu lado Sí, por aquí, por aquí Se suben ya Gente abajo Gente abajo ¿Lo oyes? Sí, vamos Sí, abajo ya Está aquí, está aquí Por ahí, por ahí viene Pollo a punta Pero ¿por qué abajo en el arma? ¿Quita? Me estaba curando, coño Uh, te he visto que un arma baja Me ha asustado Está ahí, está ahí, eh Que le estaba apuntando al bot Lo tenemos debajo nuestra Pollo Mato el bot Está aquí debajo nuestra Se mata el bot Muerto, muerto, muerto Muerto el tío Venía con Con arco Otro tío más Por ahí, eh Pachuru, pachuru Madre mía, hermano Me ha matado, me ha matado Te bajan ya, te bajan ya Ah, estoy muerto Estoy muerto He manqueado que flipas, tío Uh, paradita de frío Pam, pam A dormir Eh, lo tengo aquí ¿Eres tú? ¿El que de flecha o qué? No, no, es el de la vallesta, bro Ahí toma Ahí toma, bro Aquí, ahí toma ¿Dónde está? Un todo El pollo tiene que estar ahí Un traje de... Un traje ninja Vale ¿Puedes pasar a más, Josué? ¿Me dices dónde está? Eh, yo estoy arriba del todo, bro Lo veo Bro ¿Sabes cuál es la falla que ha sido, David? No me traigo Si quieres, vas fuerte, lo baiteo El celular seco, bro ¿Vas muy low o qué? Vas fuerte, lo baiteo Si quieres Vas muy low Toma, toma, toma Toma, porrita Hermano ¿Vas tú bien de vida? Hermano ¿Hola? Va corriendo por Ascensos Llámame a Ascensos que no lo coja ¿Cómo le pego a un tío Un hit de arco Y un headshot de semi? Pus-sitter Vámonos Hay uno aquí Es que la llevo también Para comprar ahora Otro motopico Que el otro me lo han quitado ¡Hostia! Terrible ¿Por qué de aquí me cago en la puta? Voy a ir Creo que ahí no tengo una barca Voy a cogerla Y si hay te pongo un saco Y te viene Que no lo he visto, bro Pero escuchaba Pero si lo veo Venía el toro Y caminando tranquilo What the fuck Si que es verdad Que se ríe con el pampo ¿Qué coño? Ay, tío Yo te he dicho Te he dicho Que los petaba el mini El pavo de noche, bro Mira si puedo coger la barca O me compro una barca, bro Que tengo un polo pesquero al lado Por eso te decía yo Cómprate la Cómprate la Sí, sí ¿Qué haces? Nos vamos mini, eh Acuéstale todo Todo, todo ¡Vamos! ¡800! ¡Vámonos! Y ahora el 20 Lo que sobra del mini No te tiene nada por mí, ¿no? Sí A ver Ahora mira Seco Ha salido el 1 Tengo 68 de Scra ¿10 y 20 O solo 20? No, 34 al 10 Y 34 al 20 Yo ya he agotado mi suerte ¿Ar qué? No, no, no Si le metes el mini Meten todo el 1 Aquí hay un pellico gordo Ar 5, ar 5 Si gano Nos vamos Ar 5, eh Antes ha salido el 10, eh 10 y 1 Es que me compré el cursillo De ceros poques Vámonos Sí El 10 Ha salido el 10, hermano Vámonos Te lo he dicho Que le pongan la mitad El 10 y la mitad El 20 Hostia, no me pinta ni el jazzy Bueno, da igual Vámonos Oye, ¿me lo pagará el karma Lo que acabo de hacer? Hola Soy yo A par qué ¿Cómo está el farmeo En esta zona? Porque no queremos vivir aquí ¿Hay farmeo? Sí, sí Creo que son los de H2, eh Pues Esos vienen a locos Con AK, eh Veo uno Veo uno Puede ser tú Si es este Voy para allá, ¿vale? Vale, vale Vale, vale No te doy la mía, bro Ahí Eh, tengo uno con semi Ya sabía yo Sabía yo que olía a chambuquines esto Está arriba de la montaña el tío, ¿vale? Vale, le rodeo Mostra hit lleva, eh Me lo como Está en la montaña arriba, ahora Sí, sí Por ahí lo tiene, Tore Lleva dos Muerto, muerto Me tengo que ir aquí, uf Motopico y todo lleva, eh Me cago en tu padre Qué susto me has pegado ¿Quién ha sido? Bro, tenéis que abrir esto Hay que abrir esto rápido ¿Te quedas tú cubriendo la puerta? Voy para allá Ah, no hay que hacer Vamos a ver Vete eso, bro Dime Vete pa' la entrada Vete esconde Que no yo puedo Vale, además que llevo una escopeta, bro Me ha venido de pachuro Mmm Salgo Dios, que lag ¿Qué le vas, tío? ¿Dónde? ¿Dónde la...? ¿Dónde la...? Ah, yo creo que está justo aquí abajo Escondido en la habitación ¿Te ha jugado algo? Mira, ven Tírate Vente por ahí Tírate, tírate Sí, sí Ahí dentro, bro No, no está Ven ¿Eh? ¿Has escuchado puerta? ¿O has sido tú? No, he cerrado yo Vale, pues entonces está aquí arriba Tú si disparas, agáchate, bro Si vamos por el pasillo, ¿sabes? Vale Que no te pegue a ti Sí, está aquí arriba ¿No lo llevas yo? ¿Ha escuchado? No, no, no Está aquí arriba, 100% Sí, sí, sí Vale, pero prepárate, ¿eh? ¿Buena? Sí Ha salido por la puerta Ha salido por la puerta No me jodas, bro Sí, sí, sí Ha salido por la puerta Flavia, Flavia Tiene que ser tuyo, ¿eh? No, me lo creo que ha salido, bro Eh, ha venido otro Y justamente ha salido Con eso ha salido Claro, por eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Para dónde se ha ido? Dirección de nuestra base, bro Para la que tú lo has grifeado Está justamente en la puerta, ¿eh? Sí, bro Son dos Son dos El que lleva todo Es ese El que se va por pata Lo ve Tío, saliendo Está fuera de casa Está fuera de casa Sí, sí, le puchamos Le puchamos Está un tiro El de arriba Vete para atrás Yo voy a por este Yo voy a por este Se va corriendo, ¿eh? Por la costa Por abajo El que sigue el tore El que sigue el tore ¡Vamos! Me muero Uno muerto en casa Con corredera Me morí Me morí Viene, viene El de ninja Para mí Me morí Flavia, ven aquí a mí, bro Sí, sí, sí Viva allá, viva allá Pero tengo aquí Al ninja Muerto, 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 muerto Buenísima Te van tres Te van tres ¿Tienes armas para mí? ¡Alarlo! Bro, no me tires Rápido, Tore Dime si tienes armas para mí Que te vienen cuatro, tío Tengo armas, tengo armas, bro Pero Mucho, mucho, mucho Me voy Me van a por ti, ¿eh? En casa ahora mismo, ¿eh? Tenéis que irte ya, Tore Sí, sí, sí Tengo un caballo por arriba ¡Me cao! Bien, Pachuru Sí, sí, sí Nah, nah, nah Está F, bro Está F Mucho, mucho disparador Tropealo, tropealo todo Tropealo todo Tropealo todo Y vete más lejos Nah, me han quedado 20 Tuve en el cuerpo Lo he tirado todo Nah, me he muerto, bro Si me han dejado 20 de vida Tiene la aleta Le puse yo ahí todo Sí Métele, métele para abajo ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! Vete para adentro, bro Cógelo todo Y viene para adentro Nada a fuego Nada a fuego Pero escúchame, para la orilla no Pa, pa, pa B, B1 No veo Estoy tirando de E No lo veo todo Llevo medio inventario nada más El HQ y todo eso no lo veo, bro ¿La arma la tiene y todo eso? Llevo una línea de armas Me voy Y una tarjeta roja Me voy Ahora seguimos buscando ¿Va lleno de inventario? No, dos líneas Casi tres líneas llevo Llevo escra y todo Faltan el HQ y demás Hay un bus aquí ¿Ellos? ¿Sí? Sí, sí Pero ellos buscando Pues entonces no voy ya Vámonos para abajo entonces No, no No lo van a encontrar, hermano Vamos Voy a ello Te tiro las cosas Ven aquí un momento Pero me voy a comprar un neopreno Tira, tira, tira Y a ver Toma, te tomo un tanto Y a ver Hola, Ulanza Escúchame, que creo que Que prácticamente me lo he llevado todo, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo Sí, sí, seguro 40 de HQ, 8 en falte 20 tuberías que se quedaron en el cuerpo, yo creo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar